por tercera vez va a empezar el nuevo vídeo no capitulín de que de core keeper ya llevo como seis capítulos haciendo el día de hoy así que este sería el séptimo pero ya se encuentra todo ordenado me tomé el tiempo para ordenar cada una de las cajas y he puesto más cajas obviamente porque ya cofre bueno porque ya no entraban ahí arriba entonces algunas cosas las puse acá abajo como verán está más o menos ordenadito algunas cosas otras no tanto acá las pociones acá algunos peces citos acá más mierda de las decoración acá cosas que puede ser madera que nunca encuentro que digo dónde joraca metí eso ahí está música acá tenemos botes y demás más decoración pero bueno tenemos bastantes cositas estaba viendo que tenemos siete de esto para vamos a abrirlos ahora lo dejamos abiertos vamos a ir poniéndolos acá ok abrimos el primero ponemos una llave abrimos el segundo ponemos una llave el tercero ponemos una llave y esto se me rompió todo ponemos otra llave ponemos otra llave ponemos otra llave y ponemos otra llave están todos abiertos me llevo toda la porquería que nos van a dar hermosa porquería yo que había ordenado todo me cago en todo pero bueno nos lo llevamos todo acá que tenemos me lo llevo y acá son muchas porquerías pero bueno algo sirve me tengo dudas esto es valioso mira valioso valioso que hay dos cosas valiosas vamos a venderlas ahora también hay muchas cosas ahí que podemos comprar por ahí podríamos comprar no sé estas dos podríamos comprar todo esto y listo nos vamos cerramos la puerta para que no se escape a ver que que agarramos pura a ver acá no hay nada acá no hay nada acá no hay nada acá ahí sí ok no nos queda algo de comida para guardar guardamos comidita que más tenemos bombas las bombas y no me confundo están acá no a uno más al lado ahí guardamos bombas y nos quedan algunas tonterías que en realidad ya las tenemos no porque en casco tenemos este gorro esta pluma pluma de premura esa la teníamos no me acuerdo dónde la tenemos pero bueno lo guardamos acá por si las dudas esto sí lo teníamos esto también esto también esto también y esto también todo esto para vender esto para guardar vamos a guardar acá los lingotes y las piezas importante esto lo volvemos a guardar allá y vamos a vender lo demás que no me no acá no va para vaca aunque vamos a vender rápido con este entramos hola señor te voy a vender estas tres y estas tres y me voy a llevar no sé dame esto aunque me sirve chao nos vemos jamaica cerramos nos vamos debería comer algo comemos comemos ok y continuamos a ver estuve ordenando pero también estuve agarrando todo lo que fue cocinando por allá arriba entonces si venimos acá vemos que tenemos 1065 lingotes de cobre 75 de hierro que es muy poco 565 de oro 212 de escarlata 300 de estaño y 4 octarina que obviamente como no lo tenemos automatizado no estamos haciendo octarina vamos a ver qué necesitamos para hacer todo lo que necesitamos hacer empezamos acá para hacer taladro hierro y escarlata vamos por hierro y escarlata vamos a hacernos los taladros que podamos 1 2 3 4 5 6 6 está bien 6 para hacer esto necesitamos estaño y vamos a necesitar para hacer energía cobre estaño y 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 cobre venimos acá me llevo el cobre me llevo el estaño empezamos con la parte de energía de un segundo hacemos 3 creo y me voy a hacer acá bastantes de estos 500 700 900 900 más o menos ok más o menos estamos bien bastante bien bastante bien vamos a guardar toda la porquería esto ok y voy a necesitar piezas y por ahí vamos a necesitar esto creo yo y por ahí esto a ver para reparar reparar y para mejorar mi mis cositas entonces reforzar el pico la espada la armadura no puedo porque me faltan octarina me falta bueno ya lo vamos a hacer vamos a ir con la armadura como está y después la vamos a reforzar con octarina cuando tengamos octarina venimos por acá vamos a guardar lo que nos sobró ok esto ya lo tenemos preparado a ver es una realidad que tenemos muy poco hierro deberíamos traer más hierro a casa después voy a sacar esos cofres no se preocupen si venimos a ver los cofres como están haciendo bueno ya lo saqué todo pero ahí sigue trabajando esto está lleno de paso acá acá pasó hijo de una gran me sacaron la en un segundo me sacaron toda la me sacaron justo el brazo no me di cuenta lo ponemos ahí ok y vamos a tirar toda la mierda que agarré perdonen venimos por acá y tiramos esto por acá 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 nos vamos ok que más tengo esto no sé qué hace encima mío una llave que no sé qué onda ok ahí va a empezar a funcionar alguien destruyó el brazo yo creo que el bicho ese que estaba ahí voy a tener que hacer algo con los bichos eso sí porque fíjense cómo se se saturó todo y con razón no estaba funcionando pero bueno ahora vamos a ver si realmente funciona o no porque después de estar tan saturado esto debería empezar a usar todos los hornos bueno en realidad seis hornos tres de cada uno ok no está usando ahí porque todavía no tenemos la octarina creo que era pero bueno de a poquito se va acomodando que era lo que necesitábamos muy de a poquito hay que decirlo y cuando cuando los hornos estén completísimos va a empezar a usar otros hornos eso está bueno así vamos más rápido a ver a ver a ver a ver no va a pasar esto muy raro que pase de qué de que un brazo huele a la porquería porque hay un bicho seguramente haya algún tipo de torreta más adelante o algo de eso que lo que nos haga es ayudarnos con los bichos que generen que vengan andando por algún lado no me gusta porque los brazos andan rápido entonces mueven todos los productos súper rápido eso me agrada ya cuando se comen los bichitos del piso ok 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 pero eso funciona y está ahora podemos mirarlo desde acá hay dos ahí haciéndose acá hay 50 acá hay 25 o sea está funcionando acá hay 74 acá hay 14 y si venimos al último ven que ya esto está ordenadito y generando a lo loco ya me parecía algo raro que no no había lingotes ok ya fíjense la cantidad de productos que hay dando vueltas es muchísimo menor es muchísimo menor entonces llega un momento que no queda nada y si esto está funcionando no debería haber problema si lo queremos mejorar deberíamos duplicar todo lo que está acá abajo un cuadrado más arriba para que haya doble de rápido y si me rompen un brazo queda el otro no pero bueno ya se puede mejorar siempre se puede mejorar todo pero bueno vamos a empezar con el tema de de mandar más hierro porque es poco el que tenemos el que estamos mandando eso sabemos que que está en la parte de de la piedra creo no tengo mis dudas tengo mis dudas tengo mis dudas vamos a ver vamos a ver dónde aparece el hierro ahí pasó alguno vamos a mirar porque tenemos que buscar otro otro más a ver también te digo vamos tirando todo lo que vamos agarrando ahí está a ver eso no eso es cobre eso sí es hierro ok ven lo saca de de la piedra o sea acá en el mismo lugar donde estamos es un celestito hay que buscar otro celestito que pasó alguna mala noticia alguna mala noticia a ver tengo un segundo ay dios ok vamos a buscar celestitos a ver acá hay uno no o no o no es muy chiquito ese tiene que ser de cuatro y que está ahí es de uno no es muy celestito pero no tiene que ser a ver si encontramos alguno estos dos que están acá mira ok vamos para allá vamos a ponerle un un uno de estos ahí con calavera no vamos para allá de ahí tenemos que traer más hierro así ya con el hierro que traemos de ahí sería mucho más fácil hongo no creo yo déjenme ver si tenemos podemos ir desde acá a ver m dónde está la calavera está muy lejos la calavera y ya no fuimos a la mierda a ver vamos a bajar por algún lado denme un segundo ok a ver a ver tan complicado ok uh mira qué rico venimos por acá hola cómo le va con permisito venimos por acá hola cómo le va con permisito vamos a agarrar ya que está toda la porquería que está acá en el piso me paseo no me pase a ver denme un segundo vamos entrando por acá tranquilo como anda la gente veamos el mapa estamos en la próxima salida tenemos que ir venimos por acá hola cómo le va señor le damos a grandote aunque la próxima salida pina la cantidad de mierda que en el piso no era sé señor venimos por acá rompemos esto ya que estamos y vamos iluminando un pelín hay cositas por todos lados veamos aunque vamos a hacer un una zona un poquito más fácil de llegar venimos por acá y al piste perdiste no vamos a matar a todos los bichos que hay por acá ok vení no te me hagas el loco ok veamos mapa más abajo a la izquierda hola cómo le va señor bajamos hola listo todos muertos ok acá hay dos buenísimo vamos a matar a todos los bichos que hay por acá dando vueltas vamos a organizar un poquito la zona y nos llevamos todo el hierrito para casa así ya no tenemos que preocuparnos por hierro no sé si será infinito yo espero que sí vamos a llevarnos un poquito más de piedra es que no me traje piedra ahí estamos y vamos a meter la pregunta es por dónde a ver nosotros tenemos podríamos tirar para la derecha y caer justo ahí podría ser una opción dale lo hacemos ok vamos a hacer una cosa vamos a sacar esto que no me sirve de nada esto tampoco esto tampoco esto tampoco y esto tampoco ok vamos a dejar funcionando acá mientras tanto los todo para que vaya sacando este lo ponemos así este así este tal que así este tal que así metemos metemos la cinta que traiga toda la mierda para acá y acá hay que completar ok con cinta y ahora qué pasó el oscar a ver dios mío las drogas no 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 tomen drogas gente hace mal hace mal a ver vamos a pegarle a este loco y vamos a hacer directamente el camino para entender qué tan difícil puede ser llegar allá vamos ok acá necesitamos poner piso seguimos por acá vamos bien acá necesitamos poner más piso harán poco ok acá necesitamos poner más pizongo ok seguimos por acá y acá estaríamos llegando no vamos a ver ok directamente acá llegamos perfecto vamos a ir poniendo esto así para que llegue falta uno acá vamos después ponemos luz cuando volvemos a pasar vamos 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 que no se nos pase uno porque este hay que sacarlo vamos menos mal que tengo a mi fiel compañero loco ya somos unos profesionales de del automatizado loco vamos 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 hay unos bichitos ahí hermosos si me pegaste mata mi compañero así que no te me hagas loco ok listo ahora lo que hay que hacer es ponerle electricidad acá electricidad acá y esto ya está funcionando y enviándolo a casa que es lo que necesitamos vamos a poner un poco de luz ok y vamos poniendo luz todo en el caminito vamos 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 ojo también nos va a traer todos los bichos que hay andando por acá eso sí así que vamos a tratar de quitar un poco de baba de acá para que no salgan tantos bichos ok 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 un poquito más un pelín más un pelín más y a este hay que matar a donde va hit listo tu casa ehm saquemos un poco más de baba ok y ahí hay varios bichitos que hay que matar eh uno menos otro menos este me aprovechó de mi inocencia ahí está más o menos lo tenemos sacamos un poco más de baba de acá para que no joda y nos vamos ok no no es tan difícil lo que pasa que al principio obviamente nos costaba porque no sabíamos hacer algunas cosas que se yo eh y acá estamos sacando cinta que no deberíamos y ahí los bichos se van para casa y eso es un problema pero bueno vamos a poner esto así ponemos la cinta de vuelta rápido y vamos a sacar la babita que quede acá sacamos toda la babita que quede la babucha la babosa ahí perfecto y nos vamos eh hay un bicho que me quiere matar y quiere volver pero no puede hola chucu 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 listo muerto ok ok y esto veamos si está bien conectado porque tengo mis dudas pero esto debería venir por arriba a ver debería comer algo comemos algo a veces se me olvida comer menos mal que ponen ese mensaje de vez en cuando ok esto va para casa no hay no hay duda alguna no ok entonces acá vamos a dejar eh esto 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 lo dejamos ahí eh ya esto debería estar limpio si es que no cayó ningún otro bicho perfecto vamos a ver cuánto calentó al final todos estos hornos que siguen calentando un huevo 87 46 32 montonazo ok me gusta me gusta vamos para casa vamos a guardar esto y vamos a seguir con lo próximo pero bastante bien eh bastante bastante bien venimos acá vamos a guardar todos los todas las cositas y acá tenemos un montón de mierda que ahora por ahora lo vamos a guardar acá todo mal guardado obviamente obviamente y espera a ver que nos vamos a llevar nos vamos a llevar cable al pedo pero bueno nos llevamos cable tenemos dos de estos tenemos esto debería ser más taladros y más generadores eléctricos si pero bueno mala suerte mala suerte perro vamos eh cual es lo próximo que tenemos que hacer si vemos el mapa uff cuantas conexiones eh cuantas conexiones estos no me acuerdo si los conecte pero bueno yo espero que sí si no cuando esté por ahí me fijo ok ahora lo que tendríamos que hacer es venir acá para venir acá es un medio lío eh vamos a ir en tren yo creo que hasta acá y de ahí cruzamos y empezamos a ver no necesitamos menas rojas esto nos dice es una mena de las que necesitamos acá no creo esto no creo hay que ir a ver hay que ir a ver no no creo hay que ir a ver hay que hay que inspeccionar toda esta zona y encontrar algo de octarina era no no escarlata no escarlata no estaría ok estaría bueno vamos largo viaje nos queda con muchachos un largo viaje citó para ir a buscar el último material que nos queda de los que conocemos hasta ahora vamos 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 me van a ver un poco cansado de bien todo lo que hicimos hoy la verdad que hicimos bastante es que hoy le quería dedicar solamente a este juego porque es un juego que si dejas pasar varios días después te cuesta un poco volver a retomar y acordarte en que estaba que falta aunque acá llegamos no vamos a bajarnos por acá vamos a matar un poquito estos bichitos tan durísimo loco muerto este eso se generan por esta baba que hay que sacar también son muy molestos ok y esto también hay que sacar creo que ya estamos esto también ok ahora tenemos que llegar a esta parte de acá esto esto es esencial si podemos agarrar eso ganamos hoy bueno no se citan ahora vamos a ir para atrás con este necesito ver dónde bajar exactamente lo bajaría justo en la esquinita para poder encontrar después acá el tren ok nos vamos a meter y vamos a ver si podemos encontrar una buena mena de lo que necesitamos tengo mucha mierda de inventario más o menos mira acá todavía estamos con esto ok buena 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 antes de seguir déjenme ver ya empieza acá arriba eh vamos a sacar esto ok ya empieza acá arriba así que vamos a tratar de llegar esto hay que sacarlo a la merda ok le damos muertos le damos a este también le damos a este también le damos a este también y le damos a este también perfecto perfecto saquemos la babita que haga la babocha esto esto de acá arriba tenemos que ir entonces vamos a hacer un puente para un poco que estoy haciendo el puente ok matemos a los que se puedan de acá esto esto es lo más difícil creo yo donde tengamos mucho cuidado porque estos bichos son difíciles de matar listo matemos a estos es que encima saltan 500 kilómetros o sea muerto acá hay octarina ven octarina necesitamos pero si encontramos un un ojo 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 como escupe ese ok tengo la mitad de vida todavía saquemos toda esta merda hoy no lo vi no lo vi les juro que no estoy cansado no lo vi no lo vi en culpa mía culpa muy saque bueno a la mpa es culpa mía no lo vi no lo vi vamos a poner el piso de vuelta acá me la mandé me la mandé ok vamos mala mía mala mía de un segundo y quiero ver que todo vaya bien ok va todo bien vamos vamos a tener que ir de vuelta hasta allá ay como vas a morir así que la paga sabía que tenía poca vida pero me confié no lo vi al bicho eso vamos si encontramos un un como se llama una mena de octarina y estaría mucho más fácil todo no ya tendríamos todo en casa todo en casa agregamos el mapa ok hay que bajar hasta donde está más o menos esto que tan lejos estamos y estamos un pelín lejos aunque seguimos bajando y acá a la derecha vamos agarrando un montón de materiales que que los tengo que tirar después que agarramos estos tres y tiramos todo acá eso era listo ok de acá nos vamos a la derecha como fui a hacer eso como fui a hacer eso tiramos esto nos vamos ok a ver a ver donde era donde era mi muerte está a la derecha pero creo que abajo no me cago a ver cruzamos habría que quitarlo también te digo ahí está ahora sí cruzamos ok a ver mi muerte está un poquito por acá ahí está mi muerte vamos a matar a este loco primero vamos a matar a este loco segundo ok agarramos la tumba ok ya estamos no pasó nada agarramos octarina a ver guarda con este bicho asqueroso como pega ok y ahí tenemos otro bicho asqueroso dale 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 muerto mirá la cantidad de ojitos que hay eso es porque este estuvo matando desde este lado todos los bichos que se van generando ok ya tengo el inventario llenísimo loco a ver menas venas no te no pierdas la esperanza busquemos menas esto muerto necesitamos siempre estar comiendo porque si no nos vamos a morir ok vamos vámonos ahí hay otro bichito muerto un montón de mierda lo mismo me caí en eso ojo cosa a ver necesitamos comer urgente tenemos un montón de mierda esto lo tiramos vamos a tirar esto y esto ok listo hacemos tres lugares vamos ah maté una tortuga no me di cuenta ojo con esto es que tenemos poca vida loco y acá está difícil la situación a ver vamos a tratar de darle muerto vamos a ahora muerto subimos un nivel de algo metele este metele este metele este ok vamos seguimos ok la idea es buscar putz ok que salte no salta hola le damos le damos hay que darle como cinco es ok la idea es buena 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 encontrar una una mena ojo muerto una llave a ver que podemos tirar hay tantas cosas este lo tengo repetido treinta veces listo vamos no no no